compañeros bienvenidos a este su canal de tiro con arco me da gusto recibirlos en esta su casa en este su taller hoy quisiera me acompañaran para observar como un arquero sabiendo su apertura la potencia que su arco entrega y así como también sabiendo la longitud de su flecha puede entonces ubicar el spine de una flecha para poderla adquirir en una determinada empresa en este caso nosotros aquí tenemos una caja en donde estaba empacado un grupo de flechas denominadas por esta compañía como tradicionales esto es porque el acabado que observamos aquí en la caja es muy similar al acabado que tiene la varilla de esta flecha de carbono indicado ahí el número 400 y me parece a mí algo muy agradable muy muy solicitadas por los arqueros que tiran con arco recurvo o longbow de hecho por eso las dos tablas que presentan en este empaque es para recurvo y para longbow que aunque ubican moderno ya nos da una magnífica idea de cuál sería el spine que un arquero con estos dos tipos de arcos pudiera seleccionar para poder hacer su compra como una recomendación como una recomendación de esta empresa lo que sí me parece importante lo que me parece interesante es que nosotros debemos de insistir mucho que estos no son numeritos nada más para confundir a que el arquero que se inicia sino son numeritos que indican la resistencia de una varilla de una flecha que indican el peso que puede tener por pulgada en su estructura en su masa lo cual permite que nosotros trabajemos en un ambiente de seguridad personal un ambiente de seguridad para nuestro equipo y también en su momento para personas que nos acompañen al evitar o tratar de evitar en la mayor medida posible que una flecha mal seleccionada reviente en nuestro arco así entonces apoyándome en lo que está aquí indicado precisamente estos fabricantes indican el span ya sabemos que es la resistencia de una varilla a ser flexionada hay colegas que dicen en la rigidez otros dicen es la la suavidad o la flexibilidad que tiene una una varilla mayor o menor y empieza y la polémica que si es mayor o que si es menor spain pues en la columna vertebral entre comillas así lo distingue el término en inglés y viene entonces la cuestión de una flexión de 600 500 400 y 340 en esta compañía como ya saben ustedes mejor que yo 600 está representado en milésimas de pulgada y es lo que se flexiona una varilla cuando es medida en un medidor de spain 500 es la mitad de una pulgada y entonces nosotros tenemos ya una referencia práctica de cuál es la flexión aquí lo importante es ver que a mayor flexibilidad mayor suavidad del spain también corresponde una menor masa en este caso aquí nosotros tenemos para 600 corresponde por pulgada los grains indicados a 7.8 500 8.6 400 9.3 y 3 40 que ya es una flecha muy rígida para arcos más potentes 95 90 100 en fin hacia arriba corresponde una masa de 10.5 grains por pulgada así entonces con esa situación nos ubican dependiendo de cuál sería la apertura de nuestro arco pero sobre todo conociendo las libras esto obviamente dependiendo de la apertura que tenga un arquero nos indicará cuál es la potencia que entrega el arco y cuál es la longitud que nosotros queremos adquirir sea una flecha de 23 pulgadas de 24 y así en secuencia hasta tener ya algún colega que tenga una apertura amplia pues la flecha de 32 que es la longitud máxima que vende esta empresa bien aquí las instrucciones les comentaba cómo cómo se selecciona primeramente pues para arco recurvo para lombo y bien entonces la primera indicación es que nosotros ubiquemos con qué equipo estamos disparando si con un recurvo o con un lombo aquí paso 2 encontrar lo que sería nuestro peso de apertura nuestro nuestro peso de jalón no me gusta mucho el término jalón porque da así la impresión como que es algo brusco pero nos entendemos de que es nuestra apertura la potencia que entrega el arco en esta columna en esta columna y paso 3 determinar la longitud como comentábamos de nuestra flecha pero es importante que aquí nos están indicando que la longitud de nuestra flecha es medida de la garganta del valle del valle del knock al fin del inserto si yo tengo por ejemplo vamos para explicarme tengo aquí lo que sería mi knock algo así algo así y hacia allá a mí mi flecha este sería el valle el valle si nosotros tenemos ondulaciones tenemos ondulaciones este es un valle y esta es una cresta entonces este sería el valle hay que medir de aquí hasta donde finaliza el inserto de mi varilla sin tomar en cuenta la punta la punta no se toma en cuenta se toma en cuenta hasta aquí pues esa sería la distancia entonces la distancia de nuestra flecha así entonces nosotros lo que hacemos es encontrar el spain correspondiente en esta tabla usando el el peso de la punta que está indicado a 125 la potencia de nuestro arco y la longitud de la flecha entonces ojo esta es una recomendación con una punta que pesa aproximadamente 8 gramos 100 grain son 6 gramos aproximadamente entonces nosotros debemos de tomar en cuenta ya luego haremos un vídeo correspondiente a los grains y será el tema particular pero la idea es cómo se utilizan estas tablas para recurvo y para lombo vamos a suponer que yo tengo un arco de 45 libras otra cosa importante yo tengo mi arco de 45 libras y sabemos muy bien que por cada pulgada menos le voy a poner así por cada pulgada menos que yo tenga de apertura a 28 porque así es como son fabricados generalmente los arcos si es que esta indicación hay arqueros o hay fabricantes apertura 30 apertura 26 pero suponiendo que mi potencia de 45 libras es a 28 si yo abro por ejemplo 27 resto 2 resto 2 este libras a mi arco esto sería entonces 43 si yo abro 26 restaría otras 2 40 y 1 no me gusta mucho el número de 41 pero bien lo voy a dejar en 40 ya lo que somos de méxico ya lo que somos de méxico sabemos por qué no nos gusta mucho el 41 bien entonces así colegas nosotros nos vamos aquí a este a esta tablita que esta tablita y yo tengo mi arco de 45 pero por lo que indique que aunque está indicado 45 no abro yo a 28 sino que yo abro a 26 vamos a suponerle vámonos a 40 y lo que hago es entonces mi longitud si la conozco ahí si no tiene nada que ver la potencia que me entrega mi flecha por mi longitud de brazos 29 entonces comentaba 40 me voy aquí hasta que coincido y la recomendación de esta compañía es una flecha con spain 400 tirando yo con arco recurvo porque el arco recurvo este establece y se conoce que entrega más potencia que un lombo aquí aunque indican lombo moderno voy a suponer que es para un lombo y en general me voy a mi mismo ejemplo ya sé yo que mi apertura me entrega por ello mi arco esta potencia me voy siguiendo el renglón hasta llegar a mí a mi longitud de flecha y me indica y recomienda una 600 entonces si yo hago la comparación entre 400 y 600 yo puedo ubicar que quiero utilizar las mismas flechas tanto con mi lombo porque de hecho lo hago con mis arco recurvos entonces yo adquiriría una flecha 500 para poderlas utilizar el vuelo perfecto quizá no sería en mi lombo el vuelo perfecto no sería tal vez perfecto en mi recurvo pero también igual hay que empezar a ver si es con un peso menor con 100 grains con 75 grains en fin son situaciones ya con la selección de mi varilla pero de una u otra manera nosotros estamos trabajando ya con rangos de seguridad y recomendaciones que en un 80 90 por ciento de los casos son acertados y que pues las compañías recomiendan para que el arquero haga su mejor compra y que estas flechas vuelen al centro me dio mucho gusto saludar los colegas y no pierdan de vista entonces que este tipo de localización de spain es precisamente por seguridad un gusto y nos vemos y nos vemos